Estamos aquí grabando nuestro primer video con los temas de la boda Espero que no Pero bueno, nos llegaron las sortijas ayer Estas sortijas obviamente son para el día de la boda, no las podemos usar todavía Y nada, vamos a abrirla Yñigo escogió una sortija de oro amarillo y yo decidí quedarme con oro blanco porque me gusta más Yerno de Julián Quiles detectado con cáncer A través de las redes sociales El Istrión de Origen Argentino Dedicó conmovedoras palabras para anunciar una lamentable noticia Hoy nuestra familia ha sido tocada por el cáncer Mi querido Iñigo, mi querido Yerno Hoy más que nunca te quiero decir que no estás solo acá Tienes una familia que estará batallando contigo y junto a mi hija este duro proceso que se nos viene Nunca te rindas, nunca porque somos un gran equipo liderado por Dios En él ponemos toda nuestra fe y confianza Inició el mensaje Julián Gil El actor continuó En unos días teníamos una gran boda Pero eso puede esperar Ya verás que será la mejor de las bodas y celebraremos como nunca Estoy seguro de que saldrás victorioso de este proceso Ahí contigo día a día tienes a una gran mujer, mi nica, que te llenará de mucho amor y no te soltará ni un solo minuto Vamos a ti, fuerza Para finalizar, Julián Gil, le dejó claro a su hija que la aman A ti, hija, Nicole Gil, no me equivoqué en tu crianza, me siento muy orgulloso de tus sentimientos y lo real de tus valores No tengo dudas de que eres una gran mujer y esposa Los amo Y es que a pocos días de casarse, la hija de Julián Gil fue golpeada con una terrible noticia Su novio fue diagnosticado con cáncer y como era de esperarse la boda, será suspendida para que el joven se someta a tratamiento Recordemos que el año pasado, el ex de Marjorie de Sousa compartió en su cuenta de Instagram un videoclip del momento en que su primogénita, Nicole Gil, aceptó el anillo de compromiso Sin miedo no se pone tan tímido Vamos a ver, pero ella va a ser la protagonista Pero vamos a hacer varios videos como que compartiendo el proceso de la boda Lo más que podamos porque obviamente estamos en España y tengo a... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues